Oigan, no vamos a hablar de Juan Soler, que él también vibra en El Amor, hermanas. Él bien enamorado, está bien y libre, con el Kundalini en alto, dándolo todo, con Paulina Mercado. Oye, ¿cuál es el Kundalini en alto? Pues no sé, pero me emocioné. El Kundalini... El Kundalini, dícese de una técnica ancestral en la cual los chakras alinean por medio de ciertas vibraciones. Por eso el Kundalini te vibra. Sobre todo el séptimo Kundalini. Te vibra el Kundalini porque la vibración que es astral se proyecta en el más allá y ya te chorié y tú créeme lo que te dije. Pero está en Kundalini sexual, o sea, yo ya le entendí a Lalo. Tú entiéndeme, hermano. Bueno, esto es que él está vibrando en alto con Paulina Mercado, están contentos. Ya ven que hace tiempo Pau nos dijo que al parecer primero Furries porque era medio groserón, pero después ya enamoradichimos. Bueno, pues aquí él dice, sí, estoy muy enamorado de ella, quiero llegar a verme así viejito al lado de ella y también, ¿por qué no? Testeja 33 años. Entonces ya hay trayectoria aquí en México. Juan Soler nos compartió su sentir ahora que el actor está celebrando tres décadas arriba de los escenarios. Mira, cumplir más de tres décadas, tengo 33 años de carrera, ¿cómo los definiría? No los definiría, no los definiría, fíjate, los calificaría, los adjetivaría agradecimiento, un gran agradecimiento. Maduré con esta carrera, crecí con esta carrera, aprendí con esta carrera, me sostuve, sostuve una familia, estoy sosteniendo una familia con esta carrera, me llena, me llena, me llena de orgullo y de agradecimiento. Entonces, pues no, agradecimiento, un gran agradecimiento por esta bendita carrera. Por otro lado, el actor aseguró estar viviendo uno de sus mejores momentos en compañía de su actual pareja, la conductora Paulina Mercado. Sí, definitivamente, sí, sí, sí. Fíjate, hay gente que dice, ay, tengo la esperanza de llegar a viejo. No, yo tengo el deseo de llegar a viejo. La esperanza hace que seas un espectador, el deseo hace que se muevan cosas, se muevan emociones, se muevan energías y tengo el deseo de llegar a viejo con Paulina. Entonces, esperanza y deseo, esa es la gran diferencia. Finalmente, Soler confesó estar entusiasmado ahora que abrió su canal dentro de una plataforma digital junto a quien considera el amor de su vida. También con un proyecto nuevo al lado de Paulina, un proyecto en YouTube. Síganlo, se llama Emparejados. Está dentro de mi canal de YouTube. Lo compartimos con Paulina. Es un programa que es una pareja que cuenta las vicisitudes de una pareja dentro de su casa con invitados, con especialistas, con todo esto. Ya salió el primer capítulo, si pueden verlo, quedó muy divertido. La gente reaccionó súper bien. Ah, mira tú, eso no me la sabía, Emparejados. Ahora, es que el autoemplearse a través de las redes sociales es lo de hoy. Sí. Es lo de hoy. Pues sí, por eso arman su propio podcast, que entiendo le está gustando mucho a la gente también. Sí, a mí me genera conflicto cuando arman un podcast en conjunto. ¿Por qué? Porque eso quiere garantizar una relación sana, saludable, donde la comunicación es súper buena y donde están por el negocio durante muchos, muchos, muchos años. Porque ha pasado que hay gente que empareja, que era un imperio, y de repente comienzan los pleitos y ya no sabes a quién pertenece, porque esto de Emparejados está dentro del canal de Juan Soler, pero no así dentro del canal de Paulina. Entonces, si un día de mañana decide, Paulina, ya no quiero, entonces, ¿cómo le hacen? Bueno, pero ahorita están felices. No, 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 y no soy pesimista, ojalá y sea para siempre, pero creo que cuando te ata un proyecto a pareja es complicado y a lo que voy es admirar el nivel de comunicación que deben de tener para superar eso y no llevarlo a fuera del trabajo. Yo tengo que escucharlo o verlo, porque lo que yo entiendo es que este tipo de cosas, tú lo que quieres es conflicto o polémica o esas declaraciones que genere nota también. Y si tú estás muy contento, todo está muy bien, muy like, muy polide. Pero tienen invitados, eso está padre. Sí, eso que te iba a decir, o sea, se cuenta que los ves en la intimidad con otras parejas, por ejemplo, Paula Rojas con su ahora pareja, y se juntaron con Juan y con Paulina, y se puso bueno ahí el chal, porque te enteras que los dos les gustan las motocicletas, se salen a toman ruta, o sea, cosas así, ¿no? ¿Y hablas de cosas intimadas? Pues... Pues de parejas, ¿no? O sea, de lo que hacen, hay preguntas... Lo que harías en una escena, con la madera. Está padre, porque luego, haz de cuenta, tienes tu iPad o tienes tu celular, lo pones acá, te pones a lavar, estás escuchando, en lo que lavas los trases, tallas no sé qué, o te vas al baño, o no sé, lo que quieras, para donde lo vea cada quien, ¿no? Pero son de compañía, te sirve. Sí, claro, o sea, no va a cambiar el destino de la gente, pero se van a entretener. Sí. Y me caen bien ellos. Sí, y qué bonita pareja. Hace linda pareja. Sí.